Qué año tan increíble ha sido el 2023, lleno de emocionantes viajes y aventuras inolvidables. Mi itinerario me llevó a lugares asombrosos que nunca me imaginé que iba a visitar. Sudáfrica, Namibia, Tailandia, Etiopía, Austria, Francia, España, Alemania, Mónaco y ciudades acá en Chile. Cada destino dejó en mí huellas imborrables de cultura, paisajes impresionantes y momentos compartidos con seres queridos. La diversidad de experiencia fue asombrosa, compartí risas con amigos que tenía años sin ver, me llené de energía, aprendizaje y recuerdos únicos que sin duda algunos se convirtieron en parte esencial de este 2023. Y me despido de este año lleno de color y vivencias y no puedo evitar emocionarme al pensar en lo que el 2024 tiene preparado para mí. Más viajes, más encuentros, más culturas por descubrir y sobre todo muchísimas buenas vibras. El 2024 nos espera con los brazos abiertos. Recuerda, living my best life. 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 Gracias por ver el video.